Con la pavimentación de la calle de la Comunidad Santa Gertrudis, en el municipio de Santa Tecla se beneficiarán alrededor de 200 familias, según lo detalló el alcalde Henry Flores. Aquí en Santa Tecla, que es la segunda ciudad más importante, tenía esta calle completamente de tierra intransitable. Ahora los vehículos pasan en mejores condiciones, sin dificultad de que se arruinen, aquí quedaban vehículos arruinados. El monto total con todos los trabajos que estamos haciendo es de 200 mil dólares, completamente pavimentada. Los residentes del lugar afirmaron que durante años sus vehículos sufrieron las consecuencias de contar con una calle en mal estado. Eso, dijeron, tuvo implicaciones en el mantenimiento de sus automóviles. Es una gran ayuda, porque realmente le digo yo en cuánto tiempo que este lugar había estado así bien arruinado y ahora pues que ya únicamente la calle está pavimentada, para nosotros una gran ayuda. Me parece bien, porque pues si se dañan menos las unidades, antes la calle estaba toda arruinada, que podía quebrar una hoja y todo, y hoy, gracias a Dios, está bonito, excelente, para mí está excelente. La verdad que sí, porque estaba bien feo y había muchas piedras altas y a la hora de una emergencia con niños y algo, hasta nos podríamos caer. En ese mismo contexto, el edil Henry Flores habló sobre otros proyectos que se están desarrollando en el municipio. Estamos trabajando no solamente en esta calle, sino que estamos trabajando en la calle de El Cantón, El Limón. El Cantón, El Limón es una calle de tres kilómetros, está al sur de Santa Tecla, de igual manera es una calle completamente de tierra, que la estamos interviniendo. Para Teleprensa, Canal 33, Santiago Hernández.